Basta una mirada para comprender Tengo la respuesta que quiero saber No estoy confundido, esta vez es cierto Dejo para luego mi preocupación Guardo mis palabras en algún cajón Y no me arrepiento de llevarte dentro Con este amor Liberaste mi alma Me enseñaste a amar A vivir de tu cuerpo Descubrí la fuente de tu intimidad Conquisté tu mente Me llevaste al fondo de tu corazón Me complaciste siempre Eran tiempos de amor Donde pude vivir Mis mejores momentos Compartí la emoción Entregué el corazón Descubrí que el placer Es regalo del cielo No sé si es mi cabeza o mi corazón Que me pide a veces una explicación Pero estoy seguro de este sentimiento Con este amor Con este amor Encendiste mi alma No quiero ser nunca más Este triste recuerdo Eran tiempos de amor Donde pude vivir Donde pude vivir Mis mejores momentos Compartí la emoción Compartí la emoción Domina mi mente Es tan grande sentir Es tan grande sentir Que te entregan la vida Y poder compartir Un amor para siempre Eran tiempos de amor Donde pude vivir Donde pude vivir Mis mejores momentos Compartí la emoción Entregué el corazón Descubrí que el placer Es regalo del cielo Donde pude vivir Comprendí que el amor Es la llave del tiempo